Hola, gracias. La revista AMAG, revista de arquitectura para niños, nació oficialmente en enero del 2012. Era una idea que me rondaba hace tiempo, crear una revista de arquitectura para niños, como podía ser. Básicamente yo siempre me imaginé que el niño cogería la revista y la destrozaría. Y jugando y destrozándola aprendí arquitectura. Pero no fue hasta que lo comenté a los Mouse House, sin duda uno de los mejores grupos de Europa en educación de arquitectura para niños, que nos pusimos en marcha. ¿Alguien lo discute? No, no, la conexión a internet, que falla ahora. Bueno, en el origen había otra gente, o sea, las primeras ideas, estas fueron casualidad, estábamos en Helsinki con Jana Rasane, que ya conocéis todos, y otra gente que vive ahí, como Alexander Reisteyn. Y salieron, pues al final el concepto es un Open Educational Resource, es una website gratuita de contenido educativo, en la cual cualquiera puede entrar y descargar el material. Entonces quedó el concepto, desde mi origen es cada mes sale un artículo, el artículo es un PDF que se descarga y con el cual jugar. Va acompañado de un texto explicando el juego artículo y un vídeo también para ver cómo jugar con él. Bueno, hasta ahora han participado decenas de profesionales de todo el mundo, seguramente muchos de los que están aquí o han participado en el Congreso ya han colaborado con AMAG. Y bueno, hasta ahora, con fundadores, por dividir los roles, yo decía que soy el director y Mouse House Editores, pero ya este año yo no tengo tiempo y toda la responsabilidad y el futuro está en Mouse House. ¿Qué os va a explicar más cosas? Hola, hola de nuevo. Me está tocando un poco subir aquí, que no me gusta mucho hablar. Pero bueno, venga, vamos a explicar. Sí, es como dice Jorge, el primer número fue creado en 2012 y nos conocimos en Helsinki en 2011 y nos metió en este jaleo, en este lío. Es verdad que Jorge mete en muchísimos líos, aquí hay gente que puede constatar eso. Y nosotros dijimos, sí, nos metemos en esto. Pues por el bien de la infancia. Sí, sí, vale. Ahí está. Y bueno, pues comenzamos ese primer número, que es el 2012. Pidiendo un pequeño favor a 12 articulistas, algunos eran conocidos de Jorge, algunos eran conocidos nuestros, algunos no los conocíamos y directamente les pedíamos a través de un e-mail, a ver si podían hacer ese ejercicio. A ellos lo que les pedimos es que cuenten algo sobre arquitectura, como máximo con 300 palabras, por un tema de traducciones y también de concreción y de contar las cosas de forma sencilla. El realizar un pequeño vídeo también corto y manipular, la herramienta de manipulación es el papel, porque el papel en formato A4 todos los colegios del mundo lo tienen, es algo sencillo y que a través de una impresión en blanco y negro ellos pueden con una plantilla transformar. A veces había quien decía, yo no quiero hacer plantilla porque ya es algo muy dirigido, quizás es mejor jugar libremente, el ejercicio de Jorge es el más libre de todos, que es suitable, y lo tenemos aquí, por ejemplo. Que era echar a una papelera y observar el movimiento de ese cuerpo en el espacio. Hay otros más complicados, nosotros rompimos el hielo con el primero también, que hablaba de las raíces y asociábamos los árboles a los edificios. Para nosotros el árbol era como el primer edificio en la naturaleza, cómo se sustenta, sus raíces, hablas de conceptos de equilibrio, bueno, de muchas cosas. En realidad, antes de que me enrolle y me digan que queda poco tiempo, lo primero que quería era agradecer a esos 72 articulistas que ya están en la revista y que han participado, de más de 30 países, que es un gran logro. Creo que AMAG es una herramienta que sirve para los que lo usan, también para los que lo crean y realmente lo interesante es esa red que se va generando y que alguien que igual también comienza en este mundo, o incluso un profesor o profesora que quiere saber algo o compartir algo sobre arquitectura, puede ir a la revista y de una manera sencilla encontrar algún ejercicio que le encaje, que diga, ah, pues mira, justo que yo quería hablar de este tema o esto me parece interesante para tratar en el aula. Y con muy poquitos recursos, simplemente una hoja de papel o varias hojas de papel, llegar a algo curioso y poder jugar con ella. ¿Qué más cosas quería decir? Pues bueno, en la bolsa que os han dado está este políptico que hemos hecho expresamente para la Bienal. Teníamos que elegir tres ejercicios y, bueno, era difícil, muy difícil. Ha sido un tema de elección un poco, de simplicidad, de algo que pudiésemos hacer en solo 1 a 4. Incluso el de Teresa Montserrat, que luego lo podéis ver, no tendría por qué tener plantilla, o sea, lo podíamos hacer con 2 a 4 blancos. Y se explican brevemente y es para cortar, transformar, destruir, jugar. Me gustaría hacer un pequeño homenaje a uno también de los artículos, que es el del Centro de Arquitectura en Canadá, que es un juego muy bonito, que es a partir del origami. A ver si lo puedo aquí encontrar y vemos en un momento el vídeo, si me deja el segundo año, ¿verdad? El 2013. La página tiene una navegación, pensamos que es sencilla. Podéis ir a los números, por ejemplo, aquí están los que hemos hecho hasta ahora. En el 2013 está el del CCA, que es este, que es a partir de nosotros allí en el País Vasco le llamamos comecocos, ¿no? Comecocos. Pues el comecocos, se hace un comecocos, pero de una manera especial. En vez de decir guapo, feo, estrella, no sé qué, que te va tocando según esto, pues son pequeños retos de arquitectura para explorar un espacio. Entonces, se llama origami para explorar la arquitectura. Entonces, te van dando diferentes, te van encargando diferentes emisiones y tú vas descubriendo en este espacio. En este espacio podríamos encontrar un montón de cosas y nos paramos y lo miramos y lo observamos y hacemos, por ejemplo, estos retos. Podríamos descubrir muchas cosas, no solo físicas, sino también más sensitivas, ¿no? No sé si hay audio. ¿Hay audio? ¡Suscríbete al canal! Nosotros esta herramienta la utilizamos mucho cuando, por ejemplo, hemos ido a algún colegio también, con el aula, con sus profesores y con sus alumnos a conseguir explorar ese espacio y es que funciona muy bien. O sea, digo, porque igual hay veces que hay algunos artículos que no sé si han pasado más desapercibidos o menos, es difícil porque ya hay muchos y este es uno de ellos que creo que merece la pena hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Encuentran sitio en este espacio donde no da la luz del sol y colocan cinco cosas amarillas? No son ese tipo de pruebas. Sí, bueno, ya quedan 45 segundos. No, claro, la clave de todo esto, al final todos los proyectos, ¿y esto cómo se financia? Pues no se financia. Entonces, todo el mundo trabaja sin corral, solo algún año sí que hemos tenido el apoyo de Proyecto Terra, una vez más, con 1.500 euros, si no me equivoco, que ha ayudado a que la web sea estupenda y a traducir algunos textos, porque todo está en varios idiomas. Entonces, bueno, pues nada de eso. Gracias por ahí total.